Como entró en el programa, que es un poco más largo, ¿vale? Bueno, tampoco mucho más, pero bueno, es un poquito más largo y sí que es cierto que nos vamos a parar en más de una ocasión, ¿vale? Que te tocan a tu terreno personal. Tú también tienes una pregunta. Yo que he sido y soy siempre muy crítico con Ana María, ¿por qué? Ahora me ha sorprendido para bien, ¿no? Primero que hagas el mea culpa, ¿no? Porque yo creo que durante todos estos meses... Siempre ha sido muy crítico, yo también he sido muy crítico, pero dice el resto, ¿para qué? Hombre, pues yo he sido muy crítico, al igual que Aurelio y Manzano en este caso, porque me imagino que coincidimos en que lo que le ha hecho Ortega Cano pues no es de recibo, ¿no? Creo, ¿eh? En mi opinión. Parecía que solo era la culpa de Ortega Cano. Es que siempre era la culpa de Ortega Cano. Lo he dicho siempre, otra cosa es que tú no has querido oírme. No, no, yo siempre oigo y aquí te escucho con especial atención. Han tenido siempre mucha bronca estos dos, no sé si os acordáis en Viva la Vida este verano. Bueno, han tenido muchísimas broncas. Ella ha estado incluso a punto de llorar en más de una ocasión. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido ahora. Nos han dado mensajes subliminales. Y como hablas un poquito de lado, entonces hay que escucharte mejor. Pero dicho esto, también me alegra que digas que no es Gloria la causante de nada de esto, porque finalmente soy dos adultos que sabéis cómo manejar vuestra vida y evidentemente sabréis cuándo lo queráis decir. Ha dicho de todos tus males. Por cierto, tu hija el otro día dijo que llevabais un año durmiendo separados. Dijo tu hija en la entrevista. Ahora le va a preguntar sobre algo que le va a molestar mucho a Ana María Aldón. ¿Y qué quieres decirme tú con lo que dijo mi hija? Hay que dormir más a mi hija y le preguntas a mi hija por qué ha dicho eso. Públicamente, en un programa de televisión, ella públicamente dijo que al menos llevabais un año separados durmiendo en habitaciones separadas. Algo que para nosotros era novedoso. Mi pregunta es, desde hace un año... Gracias por el viso, Lizardo. Muchas gracias. O al menos hace un año que la relación está completamente rota, como está ahora... Esa es la pregunta buena que... Sí, pero bueno, la pregunta. Pero escucha, eso es absurdo porque hay un... Oye, hablando de esta relación madre-hija, antes me ha contado. ¿A ti qué te importa el tiempo que llevo durmiendo en otra cama? ¡Bum! A ver, a ver. A ver, lleva parte de razón. Yo creo que Aurelio Manzano se ha confundido en cómo formular la pregunta. Es decir, una cosa es cuánto tiempo lleva sin estar con él, porque al final es ella la que está vendiendo estas cosas, y otra cosa es preguntar algo tan íntimo de cuánto tiempo hace que no te acuestas con él. Yo creo que aquí Aurelio Manzano se equivoca en formular la pregunta, ¿vale? Es cierto, es cierto que como no sabe a lo mejor cómo hacerlo, pues le pregunta. Vamos a ver, pero tú cuánto tiempo lleva sin consumar, ¿vale? Ya tenemos entendido que vives con él, pero que no estás con él. Pero tú cuánto tiempo lleva sin... Y yo creo que ahí sí que le ha cerrado la boca con un zaca, porque una cosa es preguntar cuánto tiempo lleváis sin estar juntos, y otra cosa es preguntar cuánto tiempo... ¿Cuándo fue la última vez que hicisteis algo debajo de la sábana, no? Yo creo que aquí se confunde Aurelio Manzano. Mira, te voy a decir una cosa, Ana María. Haz el favor, primero haz el favor. No, perdóname, perdóname, no, 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 perdóname, te voy a decir una cosa. No, porque tú eres de los que me critican, que hablo, que hablo, que hablo, y primero que pregunta, pregunta, muy indiscreta eres tú. Sí, sí. Ha sido, ha sido una pregunta indiscreta. No sé qué os parece a vosotros, pero me ha parecido una pregunta indiscreta. Una cosa es preguntar cuánto tiempo lleváis juntos, cuánto tiempo lleváis separados juntos, y otra cosa es esta pregunta. No sé vosotros qué pensáis. Es el momento de que yo te pare los pies cada vez que crees que te estás metiendo en mi intimidad. Perdóname, tú no eres quien para pararme los pies. Tú no eres quien para pararme los pies. Sí, en el momento, en el momento que una persona como tú, con todo el respeto del mundo, vende su vida y sus miserias en una revista, en un programa de televisión, en otro programa de televisión, perdóname, no es contigo, no es contigo. Vale, vale, Aurelio Manzano, llevas parte de razón de que ha vendido sus miserias y yo soy el primero que no me cae bien por las actitudes, ¿vale? No es que no me caiga bien ni nada de eso. Siempre digo lo mismo. A mí no me cae la gente ni bien ni mal, de gente famosa me refiero, por el hecho de... es que me cae mal. No la conozco, pero sí que por sus actitudes no empatizo con ella. Pero una cosa no quita a la otra, Aurelio. Una cosa es que vende a sus miserias, pero nunca ha hablado de sus intimidades, de lo que hace en la cama. Otra cosa es, ¿vale?, que Aurelio Manzano le hubiera preguntado qué hace, cuánto tiempo hace que no se acuesta con él, si ella hubiera alguna vez, en alguna ocasión, mencionado que no... Llevo tres meses sin acostarme con él. Si ella lo hubiera mencionado, digo, vale, ahí sí que es verdad. Ahí sí que es verdad que le puede preguntar como periodista, porque ella ha hablado de esa intimidad, con lo cual entiendo que sí le puede preguntar. Pero si ella nunca ha entrado en ese terreno tan íntimo, una cosa es que le pregunte cuánto tiempo lleváis separado y otra cosa es que le pregunte por su intimidad, ¿vale? Yo quiero ser lo más objetivo posible. No, ya, pero es que... De uno en uno, de uno en uno. Vale, en el momento que tú hablas, todos, todos, el público, todos tenemos derecho a preguntar. Sí, evidentemente, evidentemente, esa 1, 2, 3, al final se mueve por el dinero, pero eso está clarísimo. De hecho, de hecho, os digo más. A Inglis Fan dice que le cae fatal. De hecho, os digo más. Si mañana tiene que contar sus intimidades en un De Luz, las va a contar. Pero me refiero, hasta que no lo haga, esta pregunta a mí, al igual que a ella, le ha parecido indiscreta. Ha sido muy directo. Aquí creo que se ha pasado. Insisto, que mañana va un De Luz y cuenta sus intimidades. Ya tiene carta blanca a todos los periodistas para preguntarle por sus intimidades. Pero mientras que no, hay que llegar hasta donde ella ha llegado. ¿Vale? Esto, a nivel periodístico, es así. Que lo queramos entender bien, y si no, pues nada. Pero esto es así. ¿Vale? A opinar, incluso a decir lo que nos aparezca. Sí, pero también... Ahora te voy a decir que tengo que responder sí o sí. Y yo siempre te lo he hecho con respeto. Siempre. Nunca te he faltado el respeto. Yo tampoco. No, la que no te lo ha faltado nunca he sido yo. Siempre me faltas. Siempre. Ahora mismo acabas de hacerlo. Diciendo que yo no tengo ninguna autoridad para preguntarte. ¿Cómo que no tengo ninguna autoridad? Es que no te he dicho eso. Te he dicho que qué te importa. No te digo que no tengas autoridad y que no seas nadie. Pero tú te crees, mi vida, que yo llego a mi casa y estoy pensando cuando te vas a divorciar. Si no, habla tú solo y responde. Esto es trabajo. A ver que responda, por favor. No pienso responderle a una persona como tú que no escuchas. Y luego pones en mi boca palabras que no he dicho y no te lo voy a permitir. Yo no te he dicho que tú no tengas autoridad o que tú no seas nadie. Te he dicho que qué te importa. Que tú eres el primero que dices que yo hablo, que hablo, que hablo. Esta gente es que, ya os digo, desde el verano, desde el verano se traen una entre los dos desde que estaban en Viva la Vida, una brutal, ¿eh? Se llevan fatal. Si eres el primero que me hace preguntas indiscretas, lo que pasa es que ha llegado el momento también de que yo sepa con la intención que van las preguntas. Y tienes muy mala intención conmigo, Aurelio. Entonces te merece que te responda así. Y otra cosa, no estoy obligada a responder a todas y cada una de las preguntas que se me haga. Y menos cuando pertenecen a mi intimidad. ¿Qué lo ha dicho? Eso sí. Entiendo que no estás obligada a responder a todo y, por supuesto, a su intimidad, no. Es que yo quiero ser lo más objetivo posible. Me gustaría deciros, pues responde. No, es que la verdad, cuando lleva razón, lleva razón. ¿Se la quito en el 90% de las veces con respecto a Ortega K? No, de acuerdo. ¿Se la ve a Vida seguramente en el siguiente vídeo que vamos a ver? Seguramente. Pero aquí Aurelio Manzano creo que se confunde. ¿Eso a mi hija? ¿Llamas a mi hija y le preguntas a mi hija? No a mí. No, perdóname, pero es que... Es que claro, cuando aquí está muy bien respondiendo a Ana María Aldón, aquí ha estado muy bien en el sentido de que oye, me estás preguntando lo que dijo mi hija, pregúntale a ella, no me preguntes a mí. ¿Sabes? No, es que es tu hija, vale, pero es que lo dijo mi hija, pregúntale a ella, no me preguntes a mí. Ahí lleva totalmente la razón, ¿no? La intimidad es una cosa muy relativa porque en el momento que le pones precio a esa intimidad... A eso, por ahora, Aurelio, a eso, por ahora no le ha puesto precio. Por ahora, por ahora, no digo que no lo haga, pero por ahora, chat, no sé qué pensáis, no le ha puesto precio. Que seguramente se lo pondrá. Y dirá, es que no nos acostamos de hace tres meses, es que no sé qué, no sé cuánto. Vale, pero por ahora no le ha puesto precio. Le ha puesto precio, ¿vale? Qué fresca, no puedo con ella. Aparece una mosquita muerta, dice Loli Romero. Flamenca, hola, he dicho que ya no estaban juntos, que vivían bajo el mismo techo por el hijo. Sí, sí, ahora vamos a ver ese vídeo, ¿vale? Ahora vamos a ver ese vídeo. Siguen viviendo juntos, pero no están juntos. O sea, están separados, pero viviendo juntos. Y lo más curioso es que antes no comían juntos, cuando estaban juntos, y ahora que están separados, comen juntos. Espero no haberos liado, pero ha pasado eso básicamente. No me gusta, no estoy de acuerdo, Enrique, dice English Fan. Pues es bueno discrepar, es bueno discrepar. Me cae fatal el Aurelio, dice Lizardo. María Jesús, chilla mucho con Aurelio. Cuando le preguntan otro, mira si te echo, y dice que está muy mal. Flamenca dice, ella no debería de admitir esas preguntas, pero tampoco nos interesan cómo son los, bueno, vaivenes de su marido, y ella habla de ellos. Lerenle, ¿no? Lerenle, vale, vale. Sí, lo venía oyendo en el coche, Enrique, gracias, dice Flamenca. Si hacen una encuesta de popularidad, Ana María saca cero zapateros. Maite, pues seguramente, seguramente, yo creo que gusta poco, y está ahí porque está dando ahora mismo el contenido que necesitan, ¿no? Enrique le va a poner precio a todo, de aquí poco, dirá que la convivencia es insoportable, dice Marisa. Sí, la cuestión es que ahora mismo está dejando una meroteca, de que ahora mismo está muy bien, de que lo están haciendo bien, de que se están respetando, lo vamos a ver ahora, ¿vale? En otro vídeo lo vamos a ver. Y no se correspondería, si luego quiere hacer una exclusiva bomba, con miles de euros, para ganar miles de euros, hablando mal de él, tendría un gran problema, porque ahora mismo está dejando una meroteca, de que está muy bien, de que se lleva muy bien, de que se tiene mucho respeto, y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Vaya directo de PM, defender lo indefendible. Carlos Francisco, no sé a qué te refieres, yo no sé a qué te refieres defender lo indefendible. Es decir, lo único que estoy diciendo es que Aurelio Manzano no es nadie para preguntarle por sus intimidades. Por el resto de cosas, el resto de vídeos, veréis que no estoy de acuerdo en nada con Ana María Aldón, y lo que se le está haciendo a Rocío, perdón, Ortega Cano. He dicho Rocío porque he visto ahí a Ro. Hola, Ro, buenas tardes. Bueno, continuamos. Aurelio Manzano no es nadie para preguntarle por sus intimidades. He preguntado a los periodistas que le hemos llamado, pero nunca han puesto dinero por medio. Pero yo no. Pero yo no he hablado de intimidad. Sí, pero bueno, aquí Ana María sí que es verdad que se confunde. A ver, a echarle. Gracias. 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 Gracias.